El complejo Arco Airis, situado en Potrevillos, rodeado de montañas y vegetación, ofrece wifi gratuita y piscina exterior. La ciudad de Mendoza se encuentra a 80 kilómetros. Los bungalows son acogedores y cuentan con paredes de ladrillo visto, baño privado, cocina y televisión. Los alojamientos disponen de uno o dos habitaciones. El complejo Arco Airis ofrece recepción 24 horas, un jardín exuberante, consigna de equipaje y servicio de lavandería. Hay servicio de limpieza y desayunos diarios por un suplemento. El cambio de toallas y ropa de cama se hace cada cuatro días. El centro de Mendoza se encuentra a 80 kilómetros y la estación de esquí Los Penitentes, a 120 kilómetros. A Concagua, la montaña más alta de la región, está a 130 kilómetros del establecimiento. El complejo Arco Airis proporciona aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.